Hola chicas y bienvenidas de vuelta al canal, para aquellos que no me conocen mi nombre es Vicky Álvarez y hoy les quiero hablar sobre una base nueva de Benefit y es esta que ven aquí, se llama Hello Happy y es muy cute el empaque como todo lo de Benefit y quiero darles mi opinión, aplicármela y contarles que opino sobre este productito, así que si quieres aprender a aplicarlo y saber cual es el acabado de esta base pues sigue viendo el video. Bueno me llegó un paquetico así y yo soy parte del club de Benefit y es que a veces se mandan productitos para que hagas reviews y postees en las redes y como ven viene algo así, bajo estos lentes, muy cool y me enviaron 4 tonos de base, me parece super bien que me hayan enviado varios para poder ver cual es el que más se asemeja a mi tono de piel, ahorita lo voy a estar probando. Esta colección de Benefit de bases trae 12 tonos como pueden ver ahí, vienen bien variaditos, hay unos bien oscuros y otros más claros dependiendo de cada una de ustedes pues probablemente consigan el tono ideal. La base se llama Hello Happy y tiene un costo de 29 dólares, dice que es para una convertura baja hasta media, puede ser construible y tiene los undertones, o sea es decir como que el subtono de las bases es bastante neutral para que así se pueda adaptar a cualquier color de piel. Quise probarla con mi rostro así como ven no está en su mejor momento porque me parece que es ideal de esta manera ver que tan alta o tan baja es la cobertura. A veces vemos bases y decimos ay que bella le queda pero realmente la persona tiene la piel muy linda o no tiene ningún tipo de imperfección y por eso cuando lo probamos en nosotras puede que el efecto no sea el mismo. Entonces voy a ver cual es mi tono, ahora no estoy bronceada, si lo veo así del más claro al más oscuro creo que soy la más oscura además que mi color posible es un poquito más oscuro y quiero también poner a prueba el color que vemos aquí en el empaque con el color que viene adentro del producto para ver si pueden guiarse 100% del tono que vemos en la cajita. Está muy cuchy el empaque, ahí lo pueden ver, esta es la número 5, vamos a probar, uy es bien líquida y voy a probar un poquito aquí sí, yo creo que este sería mi tono perfecto y voy a hacer un swatch de la base en mi mano, ignoren eso, siempre estoy sucia por todos lados y ahí pueden ver si se asemeja bastante al color del empaque, probablemente en cámara se vea un poquito más oscuro pero no, de verdad que es bien parecido bueno, lo abrí y se botó un poco, lo voy a limpiar porque la voy a batir, es importante batir las bases para que los aceites y todo se mezclen ahí pueden escuchar que tienen como unas pelotitas adentro para que así se puedan mezclar muy bien y voy a hacer el proceso que normalmente hago que es primero aplicar mi crema hidratante, esta es de Clean & Clear, me gusta muchísimo yo no soy muy fanática del primer, así que no voy a utilizar primer, no quiero alterar nada del proceso porque quiero hacerlo como normalmente lo hago como ya les comenté es bien líquida me mancha la camisa y voy a usar mi esponjita para difuminar y efectivamente la cobertura es bien suave vamos a hacer algo, voy a aplicarla de un lado con esponja y del otro lado con brocha para poder ver la diferencia y ver que es mejor en este tipo de base también se siente bien suavecita, la verdad que sí del otro lado del rostro la voy a difuminar con la Face Master de Gaviros Makeup y definitivamente la cobertura de esta base es mejor si la difuminamos con brocha veo que aquí se ve mucho más liso y se ve más alta la cobertura aquí todavía puedo ver algunas manchitas que tengo y eso de que yo sentía que este lado lo tenía peor el tono de la base es espectacular, o sea literal se fundió con mi cuerpo no tuve que bajarla mucho, me parece que el color es perfecto para mí voy a esperar que se seque un poquito para aplicar una segunda capa y así ver que tan construible es esta base y con la esponjita y un poquito más de base voy a pasarla en donde tengo algunos granitos voy a aplicar un poco de corrector utilizando el Shape Tip de Tarte y no mucho porque quiero darle prioridad a la base en este look y difuminarlo con la misma esponjita los puntos en donde aplicamos el corrector los voy a sellarlo con el polvito de Laura Mercier aplicando un poquito más en estas zonas de aquí que se me suelen marcar las líneas de la sonrisa y como esta base es más líquida probablemente se cuarte ahora voy a terminar con el resto de mi maquillaje y vuelvo con ustedes y bueno ya finalicé mi maquillaje y si no tuviera que dar un puntaje del 1 al 10 a esta base creo que sería como un 6 y medio, 7 y la razón por la cual le doy este puntaje no es por la base en sí sino como funciona en mi tipo de piel como se pueden dar cuenta cuando aplique productos encima como el blush y el bronzer se barrió un poquito la base es decir no está totalmente adherida a mi piel y cuando paso la brocha pues salen mis imperfecciones o mis manchitas entonces para mi tipo de piel creo que no es una base muy buena al igual que estas líneas de aquí no tengo ni siquiera media hora con la base aplicada y puedo ver como se marcan esas líneas por lo general se me marcan de verdad que he tratado muchísimas cosas pero hay bases que las acentúan menos que otras entonces no sé si para mi tipo de piel que es grasa con ciertas imperfecciones sea la base adecuada claramente ya la tengo y si la voy a utilizar pero más para diario cuando tenga que salir a hacer alguna diligencia un momentico y quiera aplicarme algo de maquillaje no la utilizaría para un evento importante porque no siento que tenga la cobertura que a mi me gusta de todas maneras chicas les recuerdo como siempre cuando hago un review de algún producto que esa es mi opinión probablemente hay chicas que si les gusta que les funciona perfectamente pero el clima de Miami más mi piel más estas bases más aceitosas pues creo que no es mi opción favorita de todas maneras quiero aclarar que es una base muy buena no es mala solo que no cubre mis expectativas porque yo soy muy exigente en cuanto a cobertura me gustan las bases de alta cobertura por eso creo que al principio tenía que aclarar eso porque obviamente te lo dice te dice que no es de alta cobertura pero si a ti al contrario te gusta una base más suave tienes una piel muy linda y no te importa que se vea una que otra imperfección en tu piel pues puedes probarla si te gustó este videito y quieres ver más reviews sobre productos aquí en el canal pues ya sabes lo que tienes que hacer dejarme tu comentario abajito de que es lo que quieres ver porque para eso estoy yo aquí para cumplirles recuerda regalarme una manito arriba también en pantallas te voy a dejar mis redes sociales para que vayas y me sigas si aún no lo has hecho por hoy me despido mandándoles un beso gigantesco y nos vemos en el próximo videito bye bye